¿Qué? ¿Qué trae esa bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrega después de un descanso porque el sábado pasado no íbamos a subir, escupir el tiempo porque fue el live de OK está bien, entonces era por obligación. Sabroso. Pasaron muchas cosas. ¿Ya todos vieron aquí OK está bien? Sí. Claro. Eso, mamón. Gracias. ¿Ya? Gracias. Yo no quería. ¿Te hizo sentir como que Just Top no está sola? No, 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 de hecho me hizo. Ay, qué padre que sigue Memo Aponte. No, no, de hecho me hizo replantear mi amistad contigo y todo. Ah, sí. Qué bueno. Ah, mira, el tío Robert interpretando al tío Robert, qué raro. Que vaya rango. Dije, OK, está normalizado. Vamos a hacer una cosa, la ficción es la ficción. Sí, sí, sí. Es puro, aquí todo es guasa como telegista. Todo es guasa, eh. Si de repente decimos algo, es guasa. Sí. Es show, dice Radamés. Es show. Es puro pinche show. Es guasa. Así es esto de la televisión pública, ¿no? ¿No una vez violaste a una niña? No. Bu, no quiero estar yo. No, no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, bu. Es guasa. No, no es guasa. No es guasa. No violen a nadie. No violen a nadie. Violen, violen el límite de velocidad, nada más. Ni eso, fíjate. Ni poquito. Porque en 10 años este video va a servir para decir. Alex Fernández dijo hace 10 años que violaran el límite de velocidad y entonces van partidos. Yo siempre le dije que violar, ok, no está bien. Hasta me puse rojo, chingada madre. Vaya. No, es que. Vaya, hasta que algo te incomoda. No, porque justo. Es que justo hace rato estábamos hablando de ese tema, no mames. Ay, no, no mames. Qué fuerte. No, bueno. Yo por eso. Stop. Por eso estoy esperando. No, ahora sí que como dicen en inglés. Just stop. ¿Ok? Alright. Stop. Just stop. Bueno, a ver, aquí, este, ¿a qué venimos o qué? Aquí. Venimos a aventar nombres, a aventar nombres. Se vino a lo que se vino. Se vino a lo que se vino. Ok, no. Bueno, ya como se darán cuenta, estoy muy bien acompañado. Voy a empezar por los más longevos en el programa. El señor Chema Solari, un gran conocedor, un querido de todos. Kim Jong-un, ¿cómo es? Kim Jong-un, decían, pero de México. Kim Jong-un. Kim Jong-un, o como se llama ese güey. Este, un cabrón que no habías podido venir, güey. No, no se me había invitado. No, no se te invitó. Ah, sí se me había invitado. Pero no tenías los huevos suficientes como para enfrentar un virus. Le tengo miedo al COVID. La polémica figura, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Carlos, te iba a decir Juan Carlos Escalante, pero. La polémica figura de Juanjo Covarrubias, aún todavía se le puede invitar. Todavía. Todavía. Ahí mira, ah, está pisando la línea, pero. Oye, hijo de tu puta madre, si no hay nada. No, no hay nada, ¿en qué? No, pero estás ahí como. Ah, pero hay gente que le caes mal. Ah, no, pues es un chingo de gente, amigo. Eres, eres, eres villano, eres villano. Claro, bueno, pero. O sea, en el comedio averso, eres de los malos. Pero aparte quiero que entiendas una cosa, güey. Cuando es un, un programa de varios estandoperos, siempre hay que ver. Ay, a ver, si se lleva bien esto con este, si se lleva bien. Yo no me llevo mal con nadie, la gente se habla. Pero todavía estás en la línea en que el 60% pueden acceder a hacer un programa contigo. Yo soy de ese 60%, porque sé que hay otro 40 que dicen. A mí con ese güey no me estoy. Si ese chavo está ahí, yo no. Pero bueno, no, pues está bien. Tú has hecho lo que has querido. Estoy a toda madre, al final, mira, este, que toda buena historia necesita un villano. Exactamente. Y si tú lo que has querido es Valer Verga, ¡alabar! O sea, tú haces lo que quieres, chinga de madre. Yo, yo soy muy feliz en mi universo. Eso, eso, verdad. Y bueno, ya, como pueden ver, en el extremo derecho de esta mesa, no porque él sea un extremista de derecha. Pero no sé, pero si se cásense todos, ¿eh? No aborten. No aborten, aborten poco. Sí, sí. O escondidas. Aborten escondidas. Aborten escondidas. Siempre, pero seguro. Violen la velocidad. Bueno, el señor Alex Fernández, muchas gracias por volver. Es, es, es tu... Segunda vez, estuvimos con Pulp Fiction. Y ya, desde ahí. Y ya, digo, me invitaste a otro, hay otro que se graba en la sala y otro en el baño. Y ya, es un programa. Pero en este, específicamente en este formato, es la segunda. En la sala, es la segunda vez. Y muy contento de estar con personajes de la envergadura del profesor Júlse Cobaluri. No me estés albureando. El chema Solari. El profesor. El profesor. Suena como a child abuse. Sí, sí, me voy a salir bien mal este programa, güey. No, no, pero bien, bien, perdón. Y gracias y perdón, llegué tarde. O sea, esto no se ve en el video, pero llegué tarde y quiero pedir una disculpa pública. ¿A quién? Al público. ¿Quién ya no salió? Oye, pero el video sí sale a tiempo, o sea, vale madre si llegas tarde o no. Pues nunca sabes, pinche Rory, güey. O sea, yo, en una de esas yo agarro el balazo, ¿no? O sea, cualquier cosa, pero aquí andamos. Andamos muy contentos. Este formato de mamadurismo siempre es muy sabroso. Ah, verdad. Se disfruta muy rico. Súper rico. Sí, uno dice, mira el Alex Fernández. Ay, claro. Sí, sí, sí. Mira, no es tan pendejo, dice. Nomás se ve. Nomás se ve. Igual puede estar con Lolita. Yala, que hace esto. Pero no, lo blanco apendeja. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Yo soy de la gente. De la gente. De la gente, de la gente. Ok, bueno. Como Rada Pez. ¿Para qué se les invitó? Porque vamos a hablar de una película. Échate ese trompo a Luña. ¿Cuál, Rory? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en Escupir en el Tiempo, junto con Alex Fernández, Juan José Covarrubias y Chamasolari, hablarán de la película Donnie Darko. Esa es una película astolidense del 2001. Es dirigida y escrita por Richard Kelly. Tiene una duración de 113 minutos. Y es de género fantástico y ciencia ficción. Neta no se pierdan esta plática. Muy divertida y genial. Así es, como se pueden dar cuenta. Y qué bonito lo menciona Rory, ¿no? Tiene una voz angelical. Una cosa que uno dice, Rory, por favor, cállate a la verga. De veras que para ser asexual, el Rory, qué sexy estuvo. ¿Cómo le hace, no? Aún así. Ahí muestra su genio, porque es asexual, pero sexy a la vez. Claro, el eunuco se manifiesta. El eunuco. El farinelli de la comedia lo llamaría yo. Claro, claro. Oye, Chemita. Donnie Darko. Hijos. Hijos. Hijos, hijos, hijos. ¿No te gusta, Chemo? Una película, a ver, espérame. Una película que es de culto. Tiene mucho culto en todo el mundo. Hay foros de discusión. Se ha seguido durante muchos años. Yo te voy a decir que la primera vez que la vi en... Tendría como 21 años. Hace 20 años la vi por primera vez. Madre. Y... Se me impresionó muchísimo. What the fuck? ¿Qué es esto? Está morrito. Sí está culterísima. O sea, sí está... ¿Cómo llegaron ustedes a Donnie Darko? Pues en el blockbuster ahí estaba. Y la agarré. Y dije, pues la voy a ver. ¿Pero por qué la agarraste? ¿Por qué esa y no...? Me llamó la atención el póster. Es que el póster está bien, verga. O sea, con el conejito ahí se veía como medio... Así veías tus películas por el póster. Pues muchas veces sí, güey. A ver, yo tenía... Cuando salió Donnie Darko yo tenía 14 años, 13 años, güey. Pues sí, fue como de... Ah, mire, ese póster está cagado. Pues me lo voy a llevar. No sé qué pedo. También tienes que aceptar que yo viví en un pueblo bien pequeño en la que... ¿Y llegó Donnie Darko? No, llegó Donnie... A Guaymas. A Sonora. A Sonora llegó Donnie Darko. A Guaymas. O sea, yo si voy a Richard Kelly diría... Ah, no, no. Llegó. Llegó al único blockbuster que teníamos ahí por mi casa. Todavía no llega el matrimonio igualitario, pero ya llegó Donnie Darko, ¿no? Y llegará, ¿eh? Sí, llegará. Exacto. Y ahí la agarraste. Y la vi y no la entendí ni madres y por mamador dije, ¡ay, este es un peliculón! No entendí, está buenísimo. No entendía de estar verguísima. Y luego ya la volví a ver más adulto y sí me gustó, pero no entiendo el culto alrededor de la película. O sea, sí me gusta porque está cagado lo de la teoría de los viajes del tiempo y todo ese pedo, pero ya así en su todo Donnie Darko no me hace tan feliz. Ok. ¿Tú cómo llegaste a Donnie Darko? En la escuela había una semana cultural, ¿no? Porque nada más una semana había cultura. En la escuela y en esa semana proyectaron la película y la vi y fue como de, ¡ajá! Me acuerdo que vi Pulp Fiction y esa, en esa semana cultural. ¿La primera vez que veías Pulp Fiction? Ajá. Sí, sí, sí. Y las dos te las invitaron a comentar en este programa. Eso da miedo. Es que está cabrón este programa. Ahorita que hay una turbina de aviones. ¡Puf! ¡La verga, güey! No, tengo pen... Y ahí la vi por primera vez y fue de esas cosas que es rara, pero no sabes qué está pasando, pero como que es tan rara que dices, ¡ah! Yo también soy raro. Entonces, sí me identifico con ella, pero no entendí mucho de lo que estaba pasando. ¿Te acomodaste tu copete? Sí, sí, sí. Qué tierno es que dijiste, ¡tengo pen! Así, sí, ¡tengo pen! Ese es tu compromiso, tu open. Pues es que, sí, bueno. Pero sí me pareció como esas películas que ves y como que te sientes más inteligente después de verlas, aunque no la hayas entendido, ¿no? Es de, ¿no? ¿Si viste Donnie Darko? Es como de peinarte, ¿no? ¿Si viste Donnie Darko? Bueno, pero también. No vivías en el choco también. Ahí se vive otra cosa, güey. No, en ese entonces era Lost Highway y Mujol. Pero estamos hablando de un poco más. Yo estaba viendo 10 cosas que odio de ti, güey. Sí. Eso es lo que yo veía, güey. Sí, a mí me pareció una obra de arte así de normal. Cuando sueltan los flyers suena la de sexy boy. Uff. Uff, qué escena. A qué le gustan muchas cosas. Y yo sé, por ejemplo, ese culto yo nunca lo entendí. Es el culto fresa. Y la volví a ver en un avión hace como dos años y dije, no. No entendí. O sea, es que yo creo que es la gente blanca. O sea, es fresa porque la gente blanca se identifica que, ah, mi prepa de paga se parece a la prepa pública gringa. Y yo también estoy enamorado de la güera. Entonces, pues, soy, o sea, pertenezco a esto. Eso solo lo dijo él. Yo no estoy de acuerdo con esa blancura. Ok, bueno. No, sí, sí, estoy de acuerdo. No, estoy chingando. Pero volvieron a verla hoy. Sí, la vi justo esta mañana. Yo la vi hace un mes. Yo la vi ayer. Ajá. ¿Y qué? Y dices. No, no, horrible, horrible. Horrible, güey. No es una peli Chema Solari. No, definitivamente. No está en el. La sufrí. Ok. Al chile sí la sufrí. Sí la sufrí. ¿De plano sufrí? Sí la sufrí, güey. O sea, cuando la vi, me dije, eh, está bien. Pero ayer sí fue, dije, no manes, güey. Esto, ¿cómo es famoso? Entiendo. ¿Dices que si hay un culto? Sí hay, entiendo por qué es el culto. Pero es una mamada. Perdón. O sea, ya que... No, 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 yo no la hice. Si hablas así de, ok, está bien, si te vergué. Está bien, está bien. Oye, no, bueno. Está bien, no, o sea, bien, pero de bien. Como decía Paco Stagli, si hay... Y bien. Es que no quiero que me hace lo que atato. Ok. No, bueno. Cada quien es responsable de lo que digan estos momentos. De sus palabras aquí. No, pero, no, mal, mal. Es una película que es sencilla, pero a la vez complicada. No entiendo estos montajes musicales, qué es lo que querían hacer. No entiendo desde la primera escena que sale la cámara y sale Seth Rogen metiéndose perico, así como si nada, ahí pasa el director y qué pedo. No entiendo a los maestros. Se me figura un poco como este libro al Catcher in the Rye, el guardián del centeno, que tenía todas estas figuras de padres, pero que todos están pendejos. Aquí todos los padres, maestros, doctores están pendejos. Por eso entiendo que la película pudo haber funcionado. Y algo que también siento que hizo un culto, es que fue de las primeras películas que salieron en DVD. O sea, y fue como que estaba tan complicada que era muy fácil como que regresarle, volver a ver y todo este rollo. Fue una de las primeras películas, bueno, no de las primeras películas que ya salieron en DVD, pero que supo utilizar estas capacidades tecnológicas que no existían hasta entonces. Y pues nada. Hay algo muy interesante. La película es una película independiente, cuesta tres millones de dólares, un poco más. Pero solamente la pueden estrenar en poquitos cines, porque traía un accidente aéreo y tenía un mes que había acontecido lo del 11 de septiembre. Entonces, realmente nada de la B. Y como tú dices, se hace el culto a través del DVD. De que la gente pasaba el DVD. De que la gente se empezó a arruinar el DVD y dijeron, güey, ¿qué es esta mamada? Que es curioso que la película se estrena en el 2001, pero está ambientada en el 88. Pero no necesariamente... No se siente el 88. No ves el cliché ochentero, ¿no? Pero ahí te va, es que esa es la trampa, algo que no me gusta. También está ambientada en los 80 a base de puras referencias. Están hablando de política, están hablando de Reagan. La música, la música es como muy referenciada. Y no se entiende por qué tenía que pasar en los 80. Sí, no, no. Es una película en general tramposa. Es una película... No sé, güey. Sí, es como anacrónica en su manufactura, aunque sí sucede en los 80. Y esa parte como temporal está rara. Sí, está raro. Ahora que la volví a ver, rescato. O sea, esta cosa, ¿por qué? Porque luego el director se ha expresado mucho como de... No, pues es que el tiempo y la tangente del tiempo. Y tiene como sus teorías del tiempo que nada más... Que es solo en su casa, ¿no? Él se las cree porque no mames. Pero a mí me parece muy rescatable. O sea, si tuviera que rescatar algo de ahí, es... Me parece una muy creativa manera de hablar de la angustia adolescente. Sí, eso sí. Eso sí. O sea, estábamos como acostumbrados a ver estos clichés muy adolescenteros, gringos, de... Ay, nadie me entiende. Y pues, soy el raro de la clase. Y yo creo que Donnie Darko, el personaje, sí juega este papel de ser como la persona que siempre está diciéndole a los demás como... Dense cuenta, ¿no? O sea, como que todo el mundo está... Y sabes qué es lo brillante, que dice, dense de cuenta, dense cuenta, y sí pasa. Ajá. Entonces, tú como dices, como tú como la fantasía adolescente, así, a huevo. Sí. Yo tenía razón, güey. Y ese güey es como yo, güey. Entonces, me parece como chido esta onda de ser adolescente estar retratado de una manera como que, al menos yo no la había visto mucho en otras películas. Y sí es este güey que le está diciendo a la gente. Por eso los maestros son como raros, ¿no? También como de... Los maestros muy... Como muy de derecha, muy católicos, muy de molde. Y este güey llega a decir, despierten, güey. Es como el que justo el pedo que estabas diciendo a los maestros, a mí lo que me... De las pocas cosas que me gustan, es que justo los maestros están hechos de esa manera para que los sientas bidimensionales, para que veas que entonces que los chavitos están por encima de lo que los maestros les pueden dar y los maestros son como algo que los detiene. Pero en realidad este güey es un conducto de sabiduría y la chingada. Y por eso están como interpretados de esa manera los maestros, como cuadrados y como simplones. Yo creo que es algo rescatable que tiene la película. Otra cosa es lo de los... O sea, que esta angustia adolescente esté metida dentro del pedo del viaje en el tiempo. O sea, que le metan todo este rollo el viaje del tiempo, está chido que de repente sea parte de la angustia. Este rollo de tengo que salvarla, ¿no? O sea, esa parte está chida en el guión. Pero la manera en la que está montada la película... Se vuelve raro, ¿no? Es que el montaje está bien raro. O sea, y no soy tan fan de cómo está montada la película. A ver, yo deseo sincero, a mí también me decepciono mucho esta vez que la veo. Es la segunda vez que la veo. Durante años... Igual en el 2000 se veía como... Durante años yo decía, voy a volver a ver a Donnie Darko porque me mamó. La voy a volver a ver, la voy a volver a ver. Y esta vez que la volví a ver sí fue así de... ¿What the fuck? Es muy producto de su época. Exacto. Creo que sí es una película que el tiempo la ha tratado culero. Creo que en su momento estos viajes en el tiempo... Estamos en una película de hace 20 años. En ese momento sí fue así como de... Ah, la verga. Es como un paso mucho más allá de lo que era volver al futuro. Y creo que en su momento sí nos apantalló. Pero Primer salió poquillo después, unos años después, cinco. Y todavía está chida. Pero ya de Primer ya estás hablando de una película todavía más mamadora. Es que también tiene este recurso que igual en su época era muy novedoso. Y ahorita ya estamos muy acostumbrados a ver lo que es esta cuestión de... Conozco algo del futuro que va a salir mal y yo lo trato de cambiar. Pero en realidad estoy marcando el destino de ese futuro que vi. Ese recurso ya está muy sobado hoy en día. Te voy a decir algo que es muy importante y que a mí me apasiona mucho. Que es la capacidad del espectador. O sea, la evolución del espectador para cada vez recibir productos más complejos. Narrativas más complejas. Narrativas más complejas. Cuando Inception se hace, se vuelve un vergazo. Yo digo, no mames. O sea, es una película compleja para que sea... O sea, lo que me refiero a un vergazo. O sea, cientos de millones de dólares. Esa es la película que hizo Anola en taquilla. O sea, deja tu Batman, ¿no? O sea, como que Inception fue el... Y en su momento dije, guau, qué chingón que el espectador esté como para hacer una película mainstream de algo así. Pero ahora veo Rick y Morty, güey. Y no mames. Y en 20 minutos nos resuelven. Cada episodio en 20 minutos. No solo lo hacen, sino que se burlan de... Sí, sí. Te dan unas estructuras sumamente complejas, güey. Y dices, no mames. No solamente estamos hablando ya de un espectador calificado. O sea, que a lo mejor tiene 15, 20, 25 años viendo películas. Sino incluso morros de 17, 18 años que ya entienden estas estructuras tan complejas. Pues justo esas complejidades de la narrativa están bien cabronas. Que eso que dijiste está bien chingón. Porque ahora los productos, tanto televisivos como de cine, el público exige que sus personajes tengan muchas más dimensiones. Que sean humanos prácticamente en todo el sentido de las palabras, ¿no? Entonces ves una serie como Ted Lasso, que de repente podría ser la serie más sencilla del mundo, pero la manera en la que están hechos los personajes y cómo interactúan entre ellos son interacciones humanas súper complejas, donde no hay un malo, no hay un bueno. O sea, todo el mundo son humanos y tienen problemas. Entonces ese tipo de situaciones, de repente, si tú ves una serie que veías hace 20 años que tocara más o menos el mismo tipo de humor simplón, no iba a tener esos personajes súper mega complejos. Fíjate que eran arquetípicos. Estos son los buenos, estos son los malos. Sencillez, Happy Ending, Feel Good Movie, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que Donnie Darko en su momento sí fue una cosa sumamente rara y que como chavos, sí entiendo que como chavos, para nosotros era así de, a la verga, ¿qué pedo con esto? Rompí esquemas en ese momento, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo tenía esta onda siempre de película. O sea, por ejemplo, Seth Rogen y el otro vato, que son como los bullies, que ni tienen justificación. Pero ahí existen, pero es como para que... Hay un vergazo de personajes y de arcos que podrían no haber estado y la película funcionaba perfecto. Sí, y los personajes son exageradamente arquetípicos. Sí, o sea, exageradamente. El papá pendejo. Sí, la maestra rigurosa, el director que no se entera de nada. La doctora. Los bullies, la chavita que tiene problemas, está buscando una mejor vida. Está hecho así para que Donnie Darko se vea como esta figura que era medio fuera del espacio. Pero realmente en los noventas un chavito incomprendido, o sea, tenía cinco años, no más, tenía siete años que Cubain se había volado a los sesos, güey. O sea, realmente tampoco era así como de, ay, un chavito a la... No, pero lo que quería... Gatch in the ride. O sea, justo lo que decías tú, que es tramposa, es en ese sentido que te ponen a todos los personajes, si quieres, satélite de Donnie Darko, súper básicos y en dos dimensiones, para que el único personaje que tenga todas las dimensiones y que sobresalga sea Donnie Darko. Y dije, ¿dimensiones o sea? Sí, pero tampoco tenía muchas dimensiones. El morro estaba loco, pero hacer un personaje medio loco tampoco le da ciertas dimensiones. Pero tampoco tiene mucho sentido. O sea, me hizo mucho ruido, por ejemplo, la primera escena cuando está tirado en la carretera y se despierta y sonríe. ¿Por qué? Sí, o sea, porque en esa época estaban de moda los videoclips, mano. Entonces todas las películas tenían que ser... Sí, justo. Todas las películas... Todas las películas... Es que todas las películas se tenían que ver por lo menos cinco minutos como si fueran un videoclip de Radiohead. Pero ¿por qué Donnie Darko sonríe por amanecer en la carretera sonámbulo? Sí, sí, sí. No hay una justificación. Es súper border. Es muy border. Güey, amanecí en la carretera que sonrío, güey. Yo me voy a mi casa, güey. Son esas decisiones estéticas del director de es que va a sonreír y entonces no solo este cuadro se ve chingón sino que se va a ver que está loco. Sí. Sí, pero no creo que sea decisión estética. Es más bien como tratar de darle algo al personaje que lo haga, you know, como... Es que eso es como... Tú lees las descripciones de Richard Kelly del director de la película así como explicándole y es como, hey, brother... Pues es escritura huevona, ¿no? No mames. O sea, es así como la tangente... Hay por ahí una cita de él de... No, lo que pasa es que el tiempo tangente y la línea tangente... No, no, no. A ver, espérame. No, es que puede ser que sí. O sea, puede ser que Richard Kelly de verdad se haya puesto a estudiar todas estas cuestiones temporales que son muy interesantes. Yo también me puse... No, no, no. No, o sea, lo que te quiero decir es que está bien. Tienes tu propuesta de espacio temporal y a partir de eso vas a hacer tu estructura. Una película no es una estructura. Es que justo, no es una película. Es un fenómeno trans. Si es un pedo que te exige leer otras cosas, aprender algo que no te explica la película, no es una película buena. Es un pedo transmedia, multimedia, lo que quieras, pero... O sea, no solamente una buena idea o una idea avant-garde te va a dar una buena película. También tienes que tener buenos personajes y tienes que tener una narrativa chingona y etcétera, etcétera. Que no la tiene. Porque la verdad, esta vez que la vi... Es confusa, güey. No, no, pero más allá de eso, yo sí hubo tres momentos que la paré y dije... Toda la cuestión de Frank... Puta madre, o sea, sí me cansó. O sea, del conejo este es confusa. O sea, ¿por qué se le aparece, pero al mismo tiempo ahí está, pero no está... Y seguramente habrá una justificación mamadora de cómo es que todo sucede. De metafísica, la verdad, sí. Pero cuando acaba la película quedas floja, ¿no? O sea, como que creo que es como que va creciendo, 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 llegas al clímax y no te da la satisfacción que tú esperabas. La resolución del conflicto es bien huevona. Al Chile es bien huevona. Es como, todo está súper complicado y hay cómo vamos a salir de esto y es como, bueno, ya la matas y luego lo matas a él, ¿para qué ella no se mueve? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo mejor es el final porque después de hora y media de una película que sí se siente pesada, se siente vieja. Obscura. Estás viendo una teenage movie, o sea, con todo lo de las teenage movies, pero con cierta atmósfera medio lincheada. Es que justo no se decide por un tono. No se decide por un tono. Ojalá, por lo menos como Can't Hurley Wade. Yo creo que el tono y la... Bueno, el tono sí hay unas cosas que de repente quieren, como cuando le dice, y me dijo que me metiera mi respuesta por la cola. Ay, sí, se sale un poco de tono. Es algo que nunca habría hecho en Lynch, por ejemplo, ese tipo de reacciones de sus personajes. Yo creo que de repente, pues sí te intriga, sí estás poniéndole atención. A mí, por ejemplo. Y creo que la relación está bien. O sea, los últimos 20 minutos sí dices, a la verga, que ves caer la turbina, que ves que la mamá se saluda, que ves que la atropellan, que ves que el Frank... O sea, no te cuadra una... Ahí citan a Volver al Futuro. Y Volver al Futuro te cuadra perfectamente. O sea, entiendes todo, aunque seas tú un pendejo que lo está viendo. Y aquí es como de, ok, hubo algo del tiempo. O sea, como que te quedas como con ese saborcito. Es que justo ese final no me gusta por eso, porque te hace sentir estúpido que te sobreexpliquen de que, oye, por cierto, aquí hubo un viaje en el tiempo. El libro de la señora loca, de aquí de la cuadra. Mira que está, eh. Ahora, déjalo ambiguo, mejor. Yo sí celebro esta cuestión MTV, o sea, ahora que la volví a ver, disfruté mucho esta cuestión de videoclip de cuando ponen a Echo and the Bunny en el principio, cuando ves esta... Ese videoclip está bellísima. Los momentos musicales me parecen, citando al maestro Coco Celis, muy estéticos. O sea, el talent show donde las niñas bailan y está formando Durán Durán. Eso es una atmósfera bastante... Todo eso a mí me gusta. Yo soy muy de esas cosas. Habrá gente que te dice, no cuenta el guión y la historia, pero a mí yo lo disfruto. Déjame hacer una cosa, porque cuando... ¿Qué es de las cosas que más me gustó de la película? Ves a la chinita haciendo ópera. Y yo dije, puta, otra vez una escena en dos tiempos donde en un lado está la ópera y en otro lado están pasando cosas importantes. Entonces, a mí lo que me gusta mucho es que yo pensé, lo voy a volver a hacer así, pero de repente no, termina la morra de la ópera y la chinita que nunca se sabe qué vergas hace ahí. Porque aparte es como la buleada, pero no aporta. Ajá. Sí, no aporta absolutamente nada. Pero salen unas morritas a bailar tecno y le da una atmósfera que dices, a la verga, se siente... Como oscura. Se siente muy raro, güey. Ahí sentí como el comentario social de... O sea, ya trayéndolo a este tiempo como de, mira cómo están ahorita los morros. O sea, hasta te da una onda tiktokera rara. Está raro. Yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy tan peleado con este cine de sensaciones. Este cine que de repente te provoca cierto... Texturoso. No, pues es como ¿qué está pasando aquí? O sea, la verdad cuando yo terminé de ver la película, sí... O sea, como onda suspiria, dices. No, sí me emociona que de repente, o sea, no entender. Pero, con David Lynch. No eres indiferente. Pero es que incluso aquí tiene momentos... A mí también me gusta no entender y luego... Pero me gusta que las resoluciones sea... Mira, aquí está todo lo que te presenté. Pero Lynch hace lo mismo y no mamas que no disfrutes a Lynch. Bueno, pero Lynch... O sea, Lynch también te llena de preguntas y dices, la verga, no entiende un carajo. Es que aquí no sé si son preguntas o cabos sueltos. O sea, a veces siento como el... O sea, es sonámbulo, pero luego de repente se abandona la narrativa de que es sonámbulo y de repente nada más es un güey que le hace caso a una voz y entonces, es porque es sonámbulo y como que lo siento un poco satisfactorio en su paduría. Se siente marchadillo, mano. O sea, yo no siento parchar. A mí, ¿qué pedo con la escena de los pitufos? O sea, a mí no me pasa lo de los pitufos. Cuando empiezan a hablar de los pitufos. Que es un recurso siempre de la cultura pop. Creo que es como tarantinesco ahí agarrar algo de... Mal hecho. Mal hecho. Sí, sí. Sí, es como tarantinesco mal hecho, sí. Y es a lo que me refiero que a mí me da la sensación de que el guión está parchado. O sea, se siente parchado. Como que se siente que tratamiento tras tratamiento del guión fueron nada más haciendo correcciones y no modificando el guión. O sea, como que solo fue... Por eso se siente como lo que dices tú. Es sonámbulo. Pero bueno, no, escucha una voz. Ya no. Pero bueno, hay un viaje en el tiempo. Sí, pero es exofrénico. Pero sale Patrick Swayze. Pero sale Patrick Swayze. Pero es una referencia... O sea, el elenco... Es que incluso eso está cagado que dices, ¿qué hace aquí Drew Barrymore? O sea, sí aporta a la... a este... a este... ¿Cómo decirlo? Esta situación de rareza que... Pero ¿qué aporta? El grito nomás, güey. La escena que sale a gritar, güey. Y que le escucha la china y... Sí, no pasa mucho, pero... A ver. Me voy a escuchar a lo mejor más mamado. Pero no disfrutas... No disfrutas el perro andaluz. O sea, el perro andaluz lo ves y dices... Sí, güey. Pero no pasa de la misma manera, güey. Pero la narrativa es consistente, güey. Porque por lo menos el perro andaluz tiene una estructura en la que juega con esa estructura. No hay ninguna estructura. No, no, no. A lo que voy es que... O sea, a ver, el perro andaluz es lo que es. O sea, es... No te están contando una historia convencional porque no te están contando una historia. Y el pedo de Donnie Darko es que te están tratando de contar una historia. O sea, no puedes comparar el perro andaluz que solo es un montón de imágenes que te hacen sentir cosas a Donnie Darko que se supone que te va a contar una historia. O sea, no es lo mismo, pues. No, te cuenta una historia pero mal. Ajá. O sea, no, si la cuenta mal, pero... Es que no la cuenta mal. O sea, yo entiendo que de repente no se entienda. Pero neto, no hay cierto disfrute en decir, a la verga, ¿qué está pasando aquí? Sí, a lo mejor... Mira, yo me acuerdo mucho del ejemplo de Lost. Lost, todo el mundo estaba así de verga, ¿qué está pasando aquí? Verga, ¿qué está pasando aquí? Y dices, a ver cómo cierras este desmadre, ¿no? Porque es un desmadre y si cuando lo cierras dices, qué chingatumbre. Pero ve, por ejemplo... Pero yo no creo que sea el ejemplo de Donnie Darko. Yo creo que Donnie Darko sí estaba planteado cómo lo iba a cerrar y no creo que se lo haya sacado nada más de la manga. No, no, yo no creo que se lo haya sacado de la manga. Yo creo que lo planteó mal. O sea, de verdad, yo creo que está mal planteado porque si tú ves Westworld, por ejemplo, la primera temporada de Westworld. También otra mamada. O sea, es Westworld. O sea, hace exactamente lo mismo. Está jugando con los tiempos, está jugando con quién es quién, qué pasa, qué universo, están adentro, están afuera, quién es un humano, quién no. Y la resolución del conflicto no es tan satisfactoria, pero por lo menos está planteado de esa manera. O sea, no parece parchado, sino que parece que está hecho genuinamente para que no sepas qué está pasando. Y con Donnie Darko no me da esa sensación. Yo rescato más el comentario social de la dinámica escolar y que todo el mundo está en el status quo que la parte de viajes en tiempo. O sea, a mí me parece más, a mí, más bonito esta onda de mira cómo está esta porque para la escuela es perfecta y todo el mundo es blanco y es este Estados Unidos suburbano donde todo está bien y llega este personaje locochón. Eso me parece más rescatable que la onda de el bizarro. Yo justo pienso que eso no existe. O sea, este comentario social, pues es que a cualquier teenage movie le puedes sacar el mismo comentario social. Pero pues eso es lo que más te da la película, güey. A mí me gusta más el juego. O sea, una película donde se ponen a jugar con los tiempos y que de repente te saque de pedo, güey. O sea, no mames, Neto no te saca de pedo cuando llega el chavo con el disfraz o cuando le dice ¿por qué traes esa estúpida máscara? el disfraz de con el humano? Le dice ¿por qué tú traes ese disfraz humano? Pero me parece como dice No mames, no te saca de pedo, güey. No, güey, pero como dice Donnie Darko ahí que dice Deus Ex Machina en alguna parte Eso es horrible, güey. ¿Qué pero cómo? Me parece que la película es Deus Ex Machinosa en general. Sí, hasta tronó el cielo, güey. Ahí viene. Ahí se le entrego completamente a Chema. Ese sí es un recursazo así como de el Doctor Ex Machina. Sí, sí, sí. Me parece que es Deus Ex Machinosa en su resolución. Muy, muy mamador. O sea, y no en el buen sentido. O sea, es como de ¿y tú por qué traes ese? Ay, mano, ya vi fano. A mí me gusta ¿y tú por qué traes ese disfraz humano? O sea, sí, gracias. Güey, sí, a mí sí me... Yo de repente dije Verga, ¿qué está pasando aquí, güey? Es que a mí sí me gusta esa sensación. Pero no te da la satisfacción después porque no entiendes por qué, o sea, no te pasa. Sí entiendes por qué porque ese güey salvó a la morra entregando su vida. Aquí lo que pasa es que te gusta mucho Jodorowsky, man. No, no, no. A ver, también no tiene nada que ver con Jodorowsky. También me echar Kelly después de eso no hizo nada muy chido, ¿eh? No hizo nada, nada, nada. O sea, se clavó todo esto con todo respeto al profesor Kelly que estaba viendo esto. Ojo, yo soy el primero en decir que la vi y me decepcionó. Pero tampoco creo que sea una puta basura, güey. No, no, no. No es una puta basura. Estoy, o sea, en la escala Robert le doy, o sea, su seis. Yo le daría un seis. ¿En la escala Robert cuál es diez? Punto siete. Porque me vi tu cara así de, no te creo. Sí, de diez. O sea, ¿qué película es diez? Ah, la verga. Ok, está bien. Ah, bueno. No, no, no. Bueno, ok, está bien. O sea, es que eso es, no entienden. Ok, está bien, en realidad es una película de acción del tiempo. No, a ver, o sea, creo que esa es una película de acción. Es una visión al futuro de ti. Está chido que todo el mundo la vea. O sea, está chido que todo el mundo vea. Ok, está bien o Don Hider? No, ok, está bien. Todo el mundo ya la vio. No, no, no. Es que faltan, cerdo. Jefa. Para la mamá de Juan Carlos. Por favor, para la mamá de Juan Carlos también. Juan Carlos. Un saludote a la mamá de Juan Carlos. Hasta Acapulco. Hasta Acapulco le mandamos. Ay, Acapulco, cómo te extraño. O sea, siento que está chido. Me imagino que si la ves de adolescente te debe de resonar mucho más que ahorita de balagardo adulto. No, y aparte, yo no sé si a un adolescente de ahorita le vaya a resonar igual. Al chile no creo. Hay mucho producto para adolescentes con temáticas similares que son mucho. Está Rick and Morty. Exacto. O sea, sí creo que las teenage movies son las que envejecen más de la verga y más rápido. O sea, tú ponte a ver una película de John Hughes y dices ¿qué es esta mamada, güey? Siempre te la atacas a John Hughes. No mames, John Hughes, ¿qué tiene John Hughes? ¿Cómo te atreves? Hablando de personajes arquetípicos. John Hughes escribía películas en un fin de semana, güey. Ay, pues se nota, güey. O sea, se nota totalmente, güey. ¿Cómo te atreves? Yo voy a hacer una de esas horribles. The Briefest Club es un peliculón, güey. Freedom Team. ¿De qué vas estincando? Es que los dos de su época también, güey. Es que los dos de su época Es que los dos de su época y qué puta hueva, güey. ¿Cómo te atreves? A mí me siguen viendo el video. O sea, ¿cómo se llama? Perry Bueller's Day Song. Pero es un peliculón, güey. No mames, güey. No mames, cabrón. O sea, tampoco está tan mal Adonidad. Three Mountain High, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No. La de First Time at Richmond High. First Time's a Beautiful High. Oye, al final, al final la hace abortar. Spoilers. O sea, lo chido son las tetas de Phoebe Cates. Eso sí, eso sí. Momento, no hables de tetas. Phoebe Cates. No spoilores, dices. Pero, güey, realmente son las películas que envejecen más de volada, cabrón. Sí, eso sí es cierto. O sea, esas y las que están sustentadas en la tecnología. ¿Sabes cuál no? ¿Sabes cuál no ha envejecido mal? Superbad. Superbad no ha envejecido mal. Ya lo hablamos. Aquí hablamos de Superbad. Está tranquilo. Tengo muchas ganas de hacer, por ejemplo, Main Girls. ¿A quién escupir en el tiempo para darle una revisadita a Main Girls a ver qué tal? O a Clueless. A mí me mama Main Girls. Me parece un peliculón, pero sí creo que ha envejecido mal. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Hace algunos años fui a ver el musical y viene. Aguanta chido. A mí me gusta mucho esa película. Me parece que el guión es de Tina Fey, ¿no? Sí, parece que es una brutalidad. Martina Fey. Está bien cabrón. Martina Fey. Sí, o sea, pero sí entiendo y la verdad, me da tristeza. Digo, para eso es este programa. O sea, estamos aquí despotricando porque también todo el mundo la mama y hay, o sea, para ponerla en su lugar. Pero tampoco es mala. Es que, ¿sabes qué? A mí sí me hubieras preguntado ayer dónde ir a Darko y yo te hubiera dicho uff. Y te hubiera dicho porque me acordaba de lo que pensé hace 20 años. Clásico de culto. Pero justo de eso está este programa. A ver si es cierto, vamos a volver a verlo y de repente ahorita sí fue así de... Yo tengo que decir que es un pedo bien cabrón, justo me da como cosa, decir, tengo que revisitar esa película porque me gustaba un chingo cuando era morro y seguro ahorita ya no me va a gustar. ¿Cuál? No, o sea, un chingo de películas. Trato de hacer ese ejercicio constantemente. Luego me pasa en el podcast con Chava que de repente él me dice no, esta película y le digo, mano, revisítala porque creo que no la has visto como en 10 años y la neta no está tan chida como te acuerdas. O sea, el hecho de crecer y volverte adulto ayuda un chingo a que películas que morro te gustaban ya no son iguales. Ya está lloviendo. Ay, todo por ejemplo toda la cuestión de Patrick Swayze ahí me parece a mí me dio mucha risa. Es una gran referencia. Me dio mucha risa los videos estos cuando ponen cuando la maestra pone el video como de quiere ser feliz esa chinga eso me pareció como una ironía muy simpática. Entonces creo que tiene momentitos. Sí. Domi Darko muy cagado. Justo creo que Richard Kelly quiere esa es la señal de que le pasó a la chela. Richard Kelly quiere rellenar su estructura es que quería que escucharan que está lloviendo. Que vean que esto se graba en vivo. Llovió bien bonito. Llovió bien bonito. ¿Se metió la atmósfera de la lluvia o nomás oye un... O sea, creo que Richard Kelly tenía esta estructura que yo creo que yo a diferencia de ustedes creo que está bien planteada pero después dijo ok, ¿qué le meto adentro? ¿Qué personajes meto? Ahí es donde se perdió. Se intentó poner filosófico con el personaje de Patrick Swayze. Intentó hacer algo ahí con el de Drew Barrymore, con la china que le dijo todo va a estar mejor. El maestro que le dice no debería decirte esto pero mira un libro. ¿Qué es esto? La Inquisición. Es un pinche libro no mames güey. Yo por el contrario creo que la estructura está chida o sea, a mí sí me gustó. O sea, por eso otra vez me encantaron los últimos 20 minutos y digo a la verga. Justo lo que acabas de decir es por lo que yo digo que está mal montada. O sea, el hecho de meter personajes a lo güey que no aportan absolutamente nada a la historia principal y darles tantos minutos como si fueran a significar algo al final es un montaje bastante pobre. O sea, es un montaje pobre. Pues no tiene que ver con el montaje, digo, desde la planta, o sea, plantear tu guión. No, no, porque si en el guión, o sea, a ver, si en el guión, ¿qué tal si en el guión, yo no he leído el guión, porque tal si en el guión ya estaban los, o sea, tenían más carne. Bueno, pero él la dirigió, él la escribió y la dirigió. Ahora está, por ejemplo, los actores, las actuaciones me parecen muy rescatables y me parece que están bien dirigidos. A mí me gustan. Ah, las actuaciones sí. Los hermanos de Kylentón. Yo, por ejemplo, el papá de Donnie Darko, el señor Darko. Yo no entendía nunca nada, güey. Pero qué risa. Todo. Se reía y yo decía, ¿por qué reacción hacía el papá? Es muy lynchiano el personaje, pero como que nada más ahí, ¿no? Sí, pero creo que es una película para adolescentes, una teenage movie, que le intentaron subir tres niveles, pero no abandona que es una película para adolescentes. Y creo que como adolescentes, pues sí nos gustó, fue así de, no, no, cumplió ese objetivo en el momento, claro, huevo. Pero ya la ves como adulto y dices, no trae nada, güey, o sea, si trae este viaje en el tiempo y ya, pero yo sí lo disfruté. Pero contra otros viajes, el peor es que contra otros viajes en el tiempo, o sea, lo que dices, igual en su momento, en el 2001, cuando salió, era este producto pues muy novedoso, pero ahorita ya de viajes en el tiempo ya estamos hasta el culo y de muy buenos viajes en el tiempo. Y de muy buenos culos, también habría que decirlo. Culos firmes, me lo debería decir. A pesar de nuestra edad, mirá. Palpables. Culos que uno dice, te aventas una gota y resbala derecho, así. O sea, de agua, pues una gota de agua. No, no, lo dijo él. Sí, sí lo dije yo, me voy a verga. Y la verdad es que la película, la película tuvo muchísimos, muchísimos pedos para poderse estrenar, no solamente por lo del 9-11, sino porque de repente la gente no la quería agarrar, decía, ¿qué es esto, güey? Y Christopher Nolan, así, o sea, que recién empezaba, tuvo que convencer a las distribuidas como, apuéstenle, apuéstenle a esta película. Ahora, la película al final terminó dejando muchas ganancias porque sí se hizo un cierto culto porque era una película rara dentro de la cinematografía gringa. Tiene cosas icónicas, por ejemplo, el personaje del conejo que no tiene mucho sentido, pero es muy icónico, o sea, sí es, y es lo que todo mundo recuerda de Donnie Darko, ¿no? Está como... Y a diferencia de ustedes, a mí sí me mama y se me hace icónica la frase de ¿y tú qué haces con ese disfraz? No, pero sí, los entiendo. No, está bien, estoy contigo en esa frase, pero nada más. Está muy emo, güey, a la droga. No sé, a mí me gusta, así digo, a verga. El conejo ya lo había hecho Harvey. Y luego la morra y que se duerme toda la película, ¿no? Y este güey va a incendiar una casa y nadie se entera, es como, ok. Sí, esa parte no me gusta. Güey, cuando se abre el portal sobre Evil Death, eso está verga, güey, eso está verga, güey, que se abre justo sobre sus ojos y sobre el reloj. O sea, hay cosas que... Tiene cosas chidas, pero es que son como momentitos. Esta cosa del continuo del que es miedo y el amor que pone la maestra, que como que es un tema recurrente en toda la película, está chido y creo que está bien en el contexto de ahorita, como de esta onda couchesca y como bidimensional. Como de falsa filosofía. Pero es como un momentito que le habla al hoy, pero nada más. Y hay cosas que están muy mal, sí, o sea, los profesores nunca se entiende qué pedo, güey. La relación de amor entre los dos. La maestra esta cristiana de derecha, que es como que nada más de derecha porque sí. Lo de que tienes que salir de tu casa para que lleves a las borritas a Los Ángeles porque el marido se fue a Nueva York y las otras mamás no pueden. ¿Qué forma de resolver algo tan absurdo? Está muy claro. Pero es que ese es justo mi punto, que hay un montón de cosas que de repente, o sea, si ves la película y piensas en todo lo que le podrías quitar, todas las cosas que le podrías quitar a esa película y te quedas solo con lo de viaje en el tiempo, lo cual sí está bien hecho, yo insisto. Es un corto, mano, o sea, de verdad, al final termina siendo un corto de un güey que descubre que si se despierta un día y se va, no se muere, o sea, se muere y la morra sobrevive. O sea, la historia real que debería quedar como en un corto es, yo me salvé, pero si me voy y me muero, ella se salva. Y ya. O sea, me salvé y si no, la morra se muere. Ajá. Y si no me salvo yo, la morra vive. O sea, lo acabo de ver en Wonder Woman, eso acaba de pasar, ¿no? Lo del, lo del, el deseo. Gracias por spoilearle a todos. Lo del deseo, ya me la, no, si no han visto Wonder Woman, está peor, Wonder Woman está peor. Pero es el mismo, pero es exactamente, pero es el mismo. Veo Max y sales con tu pendejada, güey. Tú no mames, viajen más. Era lo único, quería ver ese Stay Friends y la reunión de Friends Reunion. El príncipe del rap. Fresh Prince. Bueno, nos encontramos con Donnie Darko y la verdad es que, pues qué interesante porque la verdad es que yo sí la tenía muy arriba en mis recuerdos juveniles y la verdad es que... ¿Tienes 15 años? Vela. ¿Y no has visto muchas cosas? Si tienes 15 años y no has visto tele, vela. Vela. A ver Rick and Morty mejor, güey. Vela, sí, sí. Sí, es time. Sí envejecido, sí envejecido, la verdad, bastante. Buenos momentos de video. Video clip. O sea, como que rescato momentitos para no dejarlo tampoco en como, ah, chico, 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 chico de Richard Kelly, güey. Los últimos 30 veces los disfruté mucho porque es cuando empieza todo a decir, empieza a decir, ¿qué pedo? Y esa sensación de que no sabes qué pedo me gusta. Yo disfruto porque está trabajada bien. Yo disfruto los montajes musicales, eso está padre. Me molestaba un poco, por ejemplo, ahorita me acordé, o sea, el protagonista, el Donnie Darko, como que está enojado día gratis. O sea, en general, ¿no? Es muy emo. ¿Por qué está enojado? Nada más porque abajo el gobierno, Yo por ejemplo no entiendo abajo mis privilegios. No entiendo a la psicóloga, o sea, tampoco entender mucho. Todo lo de la psicóloga y la hipnosis, ¿no? Es como de, despierta tú, güey, o sea, no lo estás viendo y quiero yo aplaudir para que ya acabe, güey, esa parte. No, mamo, güey. Sí, la verdad. Aparte, no son así los psicólogos, Es que, ¿sabes, incluso? Incluso a Rory, me dije, ¿ya viste a Donnie Darko? Y me dijo, no. Y le dije, güey, no mames, es que Donnie Darko, de la verga, güey, está verga, güey, o sea, está bien chingona. Y hasta el Rory me dijo, la voy a ver, la voy a ver para el programa. Ni la vio, o sea, ni la vio. Qué bueno, porque la verdad es que, no, no, la verdad es que, es que sí, sí, sí se siente muy pesada. Sí, sí está pesada, se tarda un chingo, güey, pero tampoco la pasé mal, no sé, Chema sí, pero yo un tiempo, en un momento, la vimos Yare y yo en la casa, y como que, chido. Yo no la pasé mal, pero, o sea, tampoco fue como, ay, qué padre estuvo esto. Yo nunca saco el teléfono en una película, y esa madre sí la sacó. Ese es también un medidor para mí, si saco el teléfono, es que ya. Calificación, producto de su época. Sí. ¿Sabes qué, Rory? Mejor tráete las pizzas, chingas, tráete las pizzas, Rodrigo, que ya llegaron, hasta tocaron a medio programa, vamos a comernos un pacito de pizza, a ver, una de esas, mira, conseguimos un patrocinio, o algo, chingue a su madre, de una pizzita, para, se pidió la de sartén. Ah, chingón. Con extra, extra sartén en la base, porque así es como se, ¿por qué trajiste nada más una? Van a pensar que aquí no hay baro, mame, ¿qué es esto? Es que no ves que oís dos por uno, trae la otra. ¿Qué es esto? ¿Chichis pa' la banda? Ay, si no, nada. Pero ya, se te cayó un hombre. Cuando la pista puede ser la ola, eh. Yo quiero uno de los que no agarró el tío Rogan. No hay ni una sola. A ver, dame una sola. Chícale, chícale. ¿Sabes qué? está raro la película, que me imaginé, ¿qué hubiera pasado si Seth Rogen no hubiera sido famoso? ¿Qué tal Seth Rogen ahí, güey? Rarísimo, ¿no? Este villano. Ahí está todo vegetales, ¿quién comes pizza con vegetales? Yo, yo como eso, yo como eso, estoy grande. Oye, pero como que no le pusieron la extra salsa en la base, le pusieron como doble queso más bien, bien pendejos. Pero los champiñones son vegetales. góminos, no estás pendejo, aquí estamos para cuando necesites. No es carne, es vegetales. Ahora, ¿alguien sabe la historia de cómo consiguieron ese elenco? No. Ah, pero ¿sabes qué está bien? Porque está, o sea, ya fuera de todo lo que hablamos. De repente llega Maggie G. ¿Cómo se llama? Jake Gyllenhaal. No mames, tú también te has de decir, ah, cagado. Con razón te ves ahí temprano de la casa. Patrick Swayze. Qué buena onda que somos hermanos, ¿no? O sea, me parece que el elenco está así como de, ay, muy afortunado. ¿Sabes quién iba a ser Donnie Darko originalmente? Jason Swartzman. Ah, ¿qué pedo? Sí. No mames, ahí sí ves todo más cabrón. Bueno, whatever, pues ni pedo a tirar mi Blu-ray de Donnie Darko. No, pero bueno. Pero chéquenla, güey. Bájala pirata. ¿Ya te sentiste mal por Donnie Darko, güey? Pues es que también le echó ganas a Richard Kelly, güey, o sea, sí trabajó. A su ritmo, pero trabajó. Mira, yo ya tengo una pizza en la mano, todo lo demás me vale verga. Usama la banda. Cuídense un chingo, Alex, Juanjo, Chema, muchas gracias por venir. Anuncia tu podcast, güey. Cine Alcor, Cine Alcor, el mejor podcast de cine y alcohol. ¿Qué? ¿Qué es mi cine pizza? Ay, Mary Kay también traigo aquí en mi catálogo, para lo que quieran. Cine y alcohol, todos los martes al mediodía, en el canal de Carlos Vallarta. A la hora de la hora feliz. Está muy bien. Ah, pero la hora feliz, es un evento. Veanlo después, veanlo después. Oye. Cuídense. Arriba los Pumas. No, padrísimo Donnie Darko, así como. Qué bueno que nos pagó Sony Pictures para chingar esta peli. Ponla.